Bienvenidos a este tema número 6, evaluación de las opciones estratégicas. La evaluación de las opciones estratégicas se inicia con el análisis de los problemas estratégicos. Los problemas son planteados por preguntas estratégicas de alto nivel, desencadenadas por la necesidad de alguna acción estratégica. Estas preguntas derivan del análisis de las condiciones estratégicas en límite, el entorno competitivo externo y un análisis interno. El análisis de los problemas culmina en una priorización de los problemas estratégicos. Los problemas de alta prioridad sientan las bases para el desarrollo de las opciones. Este enfoque se centra en el proceso de pensamiento estratégico, integra nociones de factibilidad, conveniencia y calidad deseable. Ahora bien, ¿cómo saber si las opciones estratégicas son las más indicadas? Tengamos en cuenta que no existe una estrategia correcta o incorrecta en términos absolutos, pero en la práctica, ¿cómo se puede abordar mejor la evaluación de las opciones estratégicas? Las estrategias tienen coherencia con la cultura, valores, recursos, competencias y habilidades disponibles y necesarias para la organización. ¿Es deseable? La opción satisface los objetivos de la organización en cuanto al nivel de sinergia y beneficios esperados. ¿Es factible? La opción se puede implementar considerando el cambio que requerirá su capacidad para cumplir con los factores clave de éxito, la ventaja competitiva que promete y las necesidades de lograrla y su capacidad para identificar el momento adecuado en relación con la oportunidad que intenta abordar.